Música Saludos y bienvenidos a este espacio de Mogán Actualidad que les ofrecemos a través de este canal de Radio Televisión Mogán pues en el que siempre solemos analizar pues diferentes aspectos de la actualidad de nuestro municipio en esta semana pues teníamos la información de una nota de prensa que sacaba el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Mogán pues que nuestro municipio Mogán va a unificar el abastecimiento de agua potable en este próximo año 2015 ¿Qué significa este titular, esta nota de prensa y en qué va a consistir pues todo este administrativo ejercicio que se va a hacer por parte del Ayuntamiento para unificar el abastecimiento de agua potable? Nos lo va a explicar mejor que nadie pues el concejal de agua del Ayuntamiento de Mogán, José Daniel García que se puede estar aquí José Daniel Muy buen día Bueno, lo comentaba yo, el Ayuntamiento va a unificar en el próximo año 2015, en el próximo ejercicio el abastecimiento de agua potable para todo el municipio ¿Qué significa esta noticia José? Bueno, pues esto creo que es una noticia que para los vecinos de Mogán es muy importante ya que a partir del 2015 cualquier vecino viva en el lugar que viva del municipio va a pagar el mismo agua que pagan todos los contribuyentes ya que hasta ahora hay diferentes suministradores de agua por aquellas de las organizaciones privadas que cada promotor suministraba el agua y no se había podido recesionar pero este grupo de gobierno como viene trabajando hace ya años en unificar todo los jardines ya se prestan en todo el ámbito territorial la limpieza también ya en breve que comienza el nuevo servicio pues también se ha prestado en todo el ámbito territorial el alumbrado poco a poco también se está incorporando y ahora pues ya le toca darle paso al agua también que con este trámite que iniciamos ahora pues esperamos que en el 2015 ya sea el agua en cualquier parte del municipio sea suministrada por el Ayuntamiento Como tú bien decías, un trabajo que comenzaba con esas recepciones de urbanizaciones privadas que desde el Ayuntamiento de Mogán y desde el Grupo de Gobierno se han llevado a cabo desde la primera legislatura, desde el 2003 aproximadamente esas recepciones, uno de esos pasos pues era este también el que el Ayuntamiento pues preste este servicio de agua potable Sí, efectivamente, lo que pasa es que son temas que son muy espinosos porque se requiere mucha información, mucha documentación hay que recordar también que la mayoría de los promotores tienen autorización, en el caso de Puerto Rico desde el 87 Era una concesión vigente todavía La autorización vigente y se han ido dando los pasos que han tenido que dar para poder llegar a esta posibilidad y de hecho todavía hay algunas que no lo tenemos todo pero se va a sacar a concurso la prestación del servicio en todo el municipio en todo el municipio, repito, en todo el ámbito territorial del municipio de Mogán y los técnicos, aquellos que no pueda ser porque por problemas técnicos no pueda tienen orden de solucionarlo lo más pronto posible y desde que evacúen informes donde nos digan que ya se puede prestar servicio pues se empezará a prestar servicio por parte del Ayuntamiento va a ser muy poco en los sitios que no entren desde el primer día pero que en poco tiempo va a estar disponible también Además, con motivo de esta noticia, de esta unificación del agua potable va a haber un pleno extraordinario esta misma semana, mañana jueves en el consistorio de Mogán con el punto del día este, el agua potable Sí, efectivamente, son dos puntos Uno es contestar las alegaciones que parte de la oposición y Puerto Rico se apusieron al desahucio de la planta desaladora de Puerto Rico y el otro punto es iniciar por el trámite de urgencia el procedimiento de adjudicación para la prestación del servicio del agua en todo el ámbito territorial del municipio de Mogán Por lo tanto, tú bien lo has explicado antes a partir del 2015 se va a sacar ese concurso para prestar el servicio en todo el municipio de Mogán Sí es cierto que en algunos lugares va a tardar un poco por motivos técnicos hasta que los técnicos no den favorablemente que el servicio se pueda prestar adecuadamente pero en donde sí se pueda efectuar, que uno de ellos es Puerto Rico, que lo tenemos asegurado se va a efectuar en este año 2015 Sí, sí, desde el día siguiente de que se adjudique la prestación del servicio y van a ser más del 80% del municipio los que van a empezar justo al día siguiente de la adjudicación del servicio y el 20% restante lo pretendemos que en pocos meses después de eso esté resuelto y los técnicos ya están trabajando en resolver esos problemas ojalá y de aquí a que se adjudique el servicio ya estén resueltos y puedan entrar el 100% desde el primer día Importante también la noticia de que a partir de ese pleno extraordinario la planta desaladora de Puerto Rico, que también es necesaria pues va a pasar a titularidad del ayuntamiento Efectivamente, se va a desahuciar ya que por informes jurídicos que tenemos entendemos que la planta está sobre un terreno que teóricamente es municipal y la planta ha sido amortizada durante el tiempo que Puerto Rico ha tenido la autorización para suministrar un agua que es un servicio público por lo tanto los informes jurídicos que tenemos nos avalan como que esa planta debe ser municipal y procedemos al desahucio para que la planta pase a ser municipal y podamos tener la fuente de suministro para esa zona importante del municipio Y las personas que nos puedan estar viendo y escuchando, José, dirán bueno, qué ventajas y qué desventajas voy a tener yo que a día de hoy, hablamos de más de 30 años por ejemplo el caso de la urbanización privada de Puerto Rico que el agua me la llevaba un suministrador privado ahora cuando me la lleve ya al ayuntamiento de Moján ¿qué ventajas y desventajas voy a tener? Bueno, la ventaja que va a tener es que todo el mundo todo, cualquier vecino del municipio, sea de la parte del municipio que sea va a pagar el mismo importe por el agua ahora mismo, como hay varios proveedores según las urbanizaciones, pues los precios no están homogenizados ¿Los ponen ellos directamente? Los ponen ellos con la autorización del gobierno de Canarias pero no son los mismos precios que tiene el ayuntamiento entonces una vez y se unifique el suministro de agua en todo el municipio pues el precio del agua va a ser igual para todo el mundo Además es importante, para el ayuntamiento un servicio más que tiene que dotar al ciudadano y que garantiza su viabilidad, por supuesto Efectivamente, claro es un servicio que estamos obligados a prestar y nosotros encantados de hacerlo digo que llevamos muchos años trabajando para lograr dar este paso que vamos a dar a partir del pleno de mañana y esperemos que cuanto antes podamos prestar por eso sacamos por el procedimiento de urgencia para que sea cuanto antes el expediente de licitación Pues para resumir José Daniel a partir de 2015 el municipio de Mogán va a unificar el abastecimiento de agua potable en todo el municipio ya lo comentaba el concejal, a partir del pleno extraordinario de mañana se va a proceder a ese trámite de urgencia y poco a poco todos los habitantes del municipio casi un 80% decíamos a primeros de año ya vamos a tener un servicio municipal de agua Yo no digo que sea primero de año porque los trámites de la adjudicación son los que son pero que en los primeros meses del 2015 si será porque los trámites tienen unos plazos que cumplir pero una vez que se cumplan será adjudicado el servicio y lo que está claro es que nosotros desde este grupo de gobierno como venimos haciendo desde hace años estamos trabajando por el interés general y estamos dando los pasos que tenemos que dar para garantizar un servicio público que es de obligado cumplimiento nosotros por el interés general estamos dando este paso y esperemos que todo el mundo en el pleno apoye este paso porque entendemos que hay que defender los intereses generales y no los intereses de algunos particulares Es lógico, ¿no? Que lo apoyen, me refiero Es una mejora para todos los ciudadanos Es el interés general de todos los ciudadanos del municipio de Mogán Bueno, ya veremos lo que ocurre porque a veces nos llevamos alguna sorpresa en las sesiones plenarias Sí, hay veces que entendemos que es interés general y hay algunos que no lo entienden así pero bueno Nosotros a seguir trabajando por el interés general a seguir dando pasos para que el ayuntamiento preste todos los servicios que son básicos y que tiene que prestar el ayuntamiento Muchísimas gracias a ustedes, Daniel, por acompañarnos en este día Nada, buen día Pues ya lo han escuchado ustedes El ayuntamiento de Mogán, volvemos a repetirlo va a unificar el servicio de agua potable en este próximo ejercicio del año 2015 Nosotros agradecerles como siempre la paciencia y como no la atención que prestan a Radio Televisión Mogán y como no animarles a que continúen la programación que les ofrecemos cada semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!